¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh! Houston, ¿tenemos un problema? No, nada serio. Bueno, un virus. Pero ya sabes que esos bichitos te pueden arrebatar la vida. Bueno, podrán arrebatarnos la vida, pero jamás nos arrebatarán la libertad. Ya, pero bueno, estoy jodido. Aunque no tanto como tú. ¿Por qué? ¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija? Será hacer... Su padrastro que le deja hacer de todo. Leía, oye, ¿qué haces bailando desnuda en YouTube? Mi papá no deja. No, yo soy tu padre. ¿A quién vas a llamar? A los que hace fantasmas, no te jode. ¿Abogado? ¿Abogado? No sé para qué coño le pago a este tío. Bueno, vamos a tomárnoslo en serio. ¿Fuiste a ver el local? Sí, fui a verlo. Está bien, todo bien. Lo que pasa es que huele raro, huele como a... no sé. Bueno, a mí me encanta el olor del napa por las mañanas, así que para mí eso no... Ya, tío, pero leía como a muerto. Voy mucho al hospital. En ocasiones veo muertos. Bueno, el caso es que el local es un poco pequeño. Vamos a necesitar un barco más grande. Hay un problema con la corriente. Faltan gigavatios, o yo qué sé. ¿Y qué demonio es un gigavatio? ¿Habaste con el dueño? ¿Está todo bien? Sí, además el tío es súper simpático, un tío súper agradable y va a colaborar con todo. Este puede ser el comienzo de una gran amistad. Bueno, no empecemos a chuparnos las pollas todavía. ¿Por? Te mandé el dinero. Se supone que ya está todo. Enséñame la pasta. No la tengo. Enséñame la pasta. Es que perdí el dinero. ¿Qué? Debí mandárselo a los hermanos más. La recuperaré, te lo juro, lo intentaré. No, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Bueno, vamos a llevarnos bien o si no van a haber ondonadas de hostias aquí, ¿eh? Hostia a la que nos hemos dado con el dinero. Bueno, ¿y para qué nos caemos? ¿Para aprender a levantarnos? Mira, nunca olvido una cara, pero contigo estaré encantado de hacer una excepción. Tranquilo, al dueño le haré una oferta que no podrá rechazar. Conseguir ese local y montar el club era mi sueño, era mi tesoro. Además, no te lo he dicho todo, pero el dueño del local es mi médico y el virus era un cáncer y él me ha salvado la vida. Hostia, tío. El que salva una vida, salva al mundo entero. Quería agradecerle lo que ha hecho por mí. Y le di mi palabra. Y yo soy un hombre. Bueno, nadie es perfecto. Antes de conocerte todo era más fácil, pero todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. ¿Sabes? Abandono. ¿Estás hablando conmigo? Porque no hay nadie más por aquí. Además, jamás pertenecería a un club en el que tuviera a alguien como yo de socio. Venga, hombre, no puedo admitir llevar el club yo solo. Además, recuerda lo que me decía mi padre. No admitas nada en tu vida que no puedas dejar en 30 segundos si la pasma te pisa los talones. Eres idiota, me piro. ¿Y a dónde vas a ir? A Ciguatanejo. ¿Y cómo vivirás? Día a día. Adiós pongo por testigo, de que jamás volveré a pasar hambre.